Mírame Pégamelo en la cara Que tú estás junto a él, no te sientes amada Atrévete a decirme que no me ama Aún sientes maripositas, me lo dice tu mirada Es que seguro ese tipo no sabe que es una dama Malditas poesías ya te tienen estresada Todo el barrio me comenta que te ha visto solitaria En tu casa solo hay gritos, tu cama se encuentre en nada Pero hay un dicho, grande el fuego y cenizas quedan Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen importa, despacha tus temores Es un reto mi amor, dame tu amor sin reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen importa, despacha tus temores Es un reto mi amor, dame tu amor sin reproches Ay no, 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 como puedes decir Que cerrándome a olvidar y no te entiendes nada por mi Atrévete a decirme que eres tu piel Esta noche te lo juro, yo te dejo el mujer Se te nota en la mirada que no eres de disfiel Me canta la rutina, ese tipo que es infiel Oh, mujer, oh, mujer Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen importa, despacha tus temores Es un reto corazón, yo me tomo mi riesgo Lumen, el prodigio de la bachata Y tú lo sabes Let's go Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen importa, despacha tus temores Es un reto de amor Dame tu amor sin reproche Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen importa, despacha tus temores Es un reto, mi amor Dame tu amor sin reproche Reproche Mis días son veros, mi mente me mata Pensando que otro hombre devora tus pies Sin la diferencia es que no das Entre él y yo Eso me duele porque tienes razón Pero veo otras cosas con los de tu corazón Y yo pago esta condena Mucho dolor Te fuiste con él y me resigno a perderte Sé muy feliz, te deseo mucha suerte Estas palabras las digo Y se los sientes Y se los sientes Porque me duele Te fuiste con él y me resigno a perderte Sé muy feliz, te deseo mucha suerte Y estas palabras las digo Y se los sientes Y se los sientes Y se los sientes Porque me duele Lumen Bachata Mami Baby Hoy me arrepiento Y me siento fatal Pensé que fue mi culpa Que no supe valorar Ese corazón Que por mí todo lo dio Y que no di nada a cambio Ese fue mi error Y hoy Pago esta condena Mucho dolor Te fuiste con él y me resigno a perderte Sé muy feliz, te deseo mucha suerte Y estas palabras las digo Entre los dientes Y yeh Porque me duele Te fuiste con él y me resigno a perderte Sé muy feliz, te deseo mucha suerte Y estas palabras las digo Entre los dientes Y yeh Porque me duele El prodigio De la bachata De la bachata